He visto algunos de los partidos recientes que todas han sido victorias, luego no es fácil porque están en un buen momento, pero bueno, la clave es tratar de atacar bien porque es innegociable el dar el máximo a nivel defensivo, y atacar bien muchas veces depende también del acierto, entonces yo creo que atacamos bien en el Palau, pero no tuvimos acierto y estuvimos a un nivel top defensivo en un mal partido, pero bueno, tuvimos nuestra opción, hay que mantener ese tono defensivo y tratar de atacar mejor de lo que lo hicimos, pero mañana queremos competir al máximo nivel sabiendo, como digo, que el Barça lleva siete victorias consecutivas y que va a ser un partido muy difícil. Estar entre los cinco entrenadores que más partidos han dirigido en Liga Endesa ya es para mí un logro enorme, y eso ya lo tengo, pues bueno, si además ganamos, pues será un premio adicional. Para mí dentro de esta noticia es muy importante el que llevo ya 345 partidos dirigiendo al Canarias, que mañana es 346 entre todas las competiciones, creo que eso es lo más importante, y como te digo, el hecho de haber igualado a Salva en el partido contra Hernández.